Hemos comenzado este informativo con la imagen de la finca La Rueda en Jodar con la cosecha sin recoger. El propietario es el banco BBVA y el Sindicato Andaluz de Trabajadores considera esta situación lamentable debido al nivel de paro que hay en nuestra provincia y los jornales que allí se están perdiendo. Por eso asegura que si no se resuelve esta situación no descartan ocupar esa finca. La finca La Rueda Casa Baja se encuentra entre los términos municipales de Úbeda y Baeza muy próxima a la aldea del Donadío. Tiene una superficie de unas 580 hectáreas y en ella, según la propia entidad financiera, hay unos 200.000 olivos que a día de hoy siguen con la aceituna en el árbol, aunque muchas ya se encuentran en el suelo. El pasado mes de noviembre el Sindicato Andaluz de Trabajadores solicitó a la subdelegación del gobierno un permiso especial para que más de 300 personas que se encuentran en paro pudieran trabajar en la finca. Ese listado llegó a las empresas contratadas por el BBVA para efectuar la recolección, pero los jornaleros denuncian que el tiempo pasa y nadie les llama. Denunciamos el sindicato los intereses que hay creados ante esta finca y queremos respuestas y queremos que el subdelegado del gobierno clarifique la situación y que diga qué es lo que ocurrió aquí, porque el día 15 de diciembre supuestamente les dijo que tenían que estar enganchados los trabajadores y estas empresas. Hasta ahora no ha habido respuesta ninguna. Lanzan por tanto un ultimátum tanto al BBVA como a la subdelegación del gobierno para advertirles que están dispuestos a ocupar este inmenso olivar. Nosotros vamos a entrar a esta finca porque tenemos necesidad, porque necesitamos jornales y porque necesitamos llevar un duro a nuestras casas. Y vamos a entrar a la finca posiblemente la semana que viene y convocaremos a todos esos parados y parás de la comarca, porque los que queremos que trabajen en esta finca son los trabajadores que no han podido acceder todavía ni a un solo día de trabajo en el campo. Según el sindicato, en esta finca han llegado a trabajar hasta 500 personas, recolectándose más de 4 millones de kilos de aceituna.